En este vídeo seguiremos hablando de Lewandowski con dos noticias, la primera de ellas la ley que lo podría acercar al FC Barcelona, por otro lado hablaremos del desprecio de Jorge Valdano a Xavi Hernández y el meta que el Barça no podrá ficharlo de cara a la próxima temporada para relevar a Neto Murara. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia. Vamos a hablar de la ley que podría acercar a Lewandowski al FC Barcelona. Robert Lewandowski ha sido vinculado con el FC Barcelona en las últimas semanas, su deseo es salir del Bayern Múnich aunque la entidad bávara ha comenzado las conversaciones con su gente para renovar su contrato pese a que el jugador daría su etapa en Alemania por terminada. Con 33 años tiene contrato vigente hasta 2023 y según afirman desde Polonia ya tendrían acuerdo con el Barça para firmar por las próximas tres temporadas. Sin embargo los germanos no tendrían en sus planes aceptar ninguna oferta de compra de los catalanes. Ante esta situación la parte legal se presenta como una alternativa que podría ser utilizada por el entorno del atacante para solventar los inconvenientes. Eso sí sería una medida de último recurso y que tendría que pasar por los juzgados para determinar una sentencia. El futbolista tendría que atarse a la ley Webster contenida en el artículo 17 del reglamento de la FIFA y que permite que un jugador pueda rescindir de su contrato de forma unilateral después de que finalicen los tres años del periodo de protección desde el momento en que firmó su último acuerdo. En el caso del 9 sería en agosto de 2019 fecha en la que acordó vincularse con el Bayern hasta 2023. Para que esta ley pueda ser ejercida en su totalidad deben cumplirse tres requisitos. Primero sería que el EVA comunique su decisión al club dentro de los 15 días siguientes al último partido de la temporada. Después el nuevo club, en este caso el Barcelona, deberá tener sede en una zona bajo la jurisdicción de otra federación nacional y deberá pagar una compensación al antiguo Bayern equivalente al resto del importe por ingresos del jugador, cerca de 23 millones de euros, ya que se rescindiría de un año completo. La ley Webster surge por el jugador escocés Andrew Webster que decidió abandonar la disciplina del Hearts por tensiones deportivas con el club. Al tener 29 años y estar cumpliendo el tercer año de un acuerdo de 5, tuvo que abandonar lo que le quedaba por cobrar en las dos temporadas como compensación por incumplimiento de contrato. En aquellos que sean menores de 28, la protección para el club sería durante los tres primeros años. En este caso, si el jugador decide abandonar la entidad en ese lapso de tiempo, quedaría inhabilitado por cuatro meses y el equipo destino no podrá fichar en las siguientes dos ventanas de traspaso. Arsene Wenger, entrenador histórico del Arsenal, se ha sufrido esta ley con Alexander Leff y Matthew Flamini, quienes abandonaron la disciplina Gunner en 2008. Por tanto, así está la situación de Lewandowski, seguimos hablando del polaco y vamos a ver qué es lo que le pide Lewandowski al Bayern para renovar. Robert Lewandowski tiene claro que quiere un cambio en su carrera deportiva. Todo apunta a que podría terminar saliendo del Bayern Munich en el próximo mercado de fichajes, pero cabe la posibilidad de quedarse si acceden a subirle considerablemente el sueldo. En los últimos días se viene diciendo que el polaco tendría un acuerdo con el FC Barcelona para los próximos tres años, pero de momento no hay nada firmado. Puede pasar cualquier cosa, según informa el diario alemán Bale, Pini Zahavi y Lewandowski no están dispuestos a seguir en el Bayern si no se toca considerablemente el salario del demoledor delantero. Se habla de que están pidiendo unos 30 millones de euros brutos por temporada, con una duración de al menos dos años en su renovación con el cuadro germano, cantidad a la que de momento no llegan. En el Allianz Arena estaban pensando en reducir el salario por contar ya con 34 años, pero parece que esto ya no es una opción. El FC Barcelona es el club que más interés está mostrando en hacerse con el fichaje de Robert Lewandowski de cara al próximo año. Busca aprovecharse del deseo del delantero de vivir una nueva experiencia en el mundo del fútbol y de la situación que está formando en el Bayern de Munich. Los bávaros quieren retener más tiempo al polaco, pero va a ser tremendamente complicado y caro que lleguen a un acuerdo. De momento el Barça se mantiene a la espera de lo que ocurra para echarle el guante al killer polaco. Vamos a hablar ahora de las palabras de Jorge Valdano, que son una respuesta y un desprecio a la vez a Xavi Hernández. El Barcelona empató ante el Entraich en la ida de cuarto de final del Europa League. El 1-1 firmado en ese primer round obliga al equipo de Xavi a vencer sí o sí en el Camp Nou en esta segunda batalla si quiere meterse en las semifinales. Antes del encuentro, Xavi atendió a los medios en rueda de prensa y calentó el partido metiendo al eterno rival en la ecuación. El Barça es el club más complicado del mundo, no el Madrid, nos exige la historia, subrayó. Y Jorge Valdano, ex merengue, contradijo el discurso de Xavi apenas unas horas después en Movistar Plus, Liga de Campeones. El más difícil del mundo es aquel que tiene la obligación de ganar siempre y al que todo le resulta poco y ese es el Madrid. Es así, se gana una liga y es poco, se lleva a la Champions y dice a ver el año que viene y así permanentemente, comentó. Eso sí, cree que Xavi acertó en pleno a la hora de agitar las masas. Me parece un discurso inteligente para consumo interno, para el orgullo del barcelonismo. Es muy acertado, sabe a quién va dirigido y genera polémica. Daría para mucho este debate. Y ya para acabar, vamos a hablar de una noticia de mercado de fichajes. Hace unos meses que el Barça se mantuvo atento al mercado en la búsqueda de incorporación que diera competencia a Marc-Ander Ter Stegen. Las actuaciones del alemán no eran las ideales y el club no ve garantías en Neto Murara, por lo que su continuidad dentro del primer equipo se ha mantenido en duda desde entonces. Ahora, uno de los candidatos para reemplazarle se ha comprometido con otra camiseta. Se trata de Martin van der Boer, el portero que ha destacado en el Genest y que ahora formará parte del RB Leipzig de Alemania. Con 20 años, era el prospecto de menor edad en la lista del Barcelona como recambio de Neto, donde también figuraba Barlomiec Dragowski de la Fiorentina, Alban Laffont del Nantes, Ilan Meslier del Leic United y Jacin Bono del Sevilla. De momento, jugará dos campañas en condición de cedido en Bélgica para después incorporarse a la disciplina germana. Esto afectaría directamente a Josep Martínez, uno de los jugadores que pasó por la cantera del Barcelona y que hoy milita en Leipzig como guardameta. Hace unos días declaró que está enfocado en crecer como profesional y que sabía que los primeros años serían complicados. Su contrato termina en 2024, justo cuando Van der Boer regresará de su préstamo. Internacional Sub-21 con su país tiene un valor de mercado de 4 millones de euros y 1,92 metros de estatura. Entre sus logros destaca el de haber sido el jugador más joven en disputar un partido de Champions League, cuando en 2019 debutó con 17 años y 287 días. Tanto en la Europa League como en la Superliga, turca Iñaki Peña se ha ganado su boleto de regreso al Barça. El de Alicante ha estado vinculado con el barcelonismo desde 2012 y su sesión no ha hecho más que evidenciar su talento debajo de los tres palos. El propio Xavi Hernández ha destacado su importancia para la próxima temporada, donde seguramente actuará como segundo de Ter Stegen. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!